Espera, desde que vivía el Señor, Jesús, toda mi vida perdió. Hoy solo vivo para Jesús, y no quiero separarme de Él. Ya no me importa lo que digas de mí, solo sé que un día me iré y me iré. Allá no habrá sufrimiento ni dolor, pues así yo quiero vivir. Gloria a Dios, aleluya. Bendita es la gloria de Dios. Padre, yo sé que un día te veré cara a cara como su palabra lo dice, aleluya. Para gozarnos por siempre, por toda una eternidad, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Paso Pozón. Amén. Amén. Mientras caminaba en este mundo Me di cuenta lo que es vivir aquí Al lado de mi piso Nada bueno el hombre puede esperar Desde que vine al Señor Jesús Toda mi vida cambió